Fue un regreso diferente, una intensidad diferente, y de hecho, el primero y segundo día, no me di cuenta, pero estaba volviendo a experimentar lo que era el estrés. Exactamente. Dije, ¡guau, esto era! Y dije, no, pues esto hay que arreglarlo, ¿no? Esto hay que darle la vuelta, hay que trascenderlo, hay que mutarlo. El actor Valentino Lanús nos enseña a todos cómo curarnos del cáncer, cómo lo hizo él. Imagínense, además llevó sus herramientas de sanación al 7 de grabaciones de la nueva telenovela Tu vida es mi vida, que pronto veremos, ya lo saben. Ahora un inicio. Tras adentrarse casi 6 años en la selva, Valentino Lanús nos enseña qué fue lo que hizo para curarse del cáncer de intestino. Hay ciertos métodos o protocolos que fui siguiendo. El ayuno fue algo fundamental para empezar a curar el organismo, las células, empezar a desechar todo lo que no sirve. También hubo un elemento que utilicé en ese momento, era el MMS, pero ahorita se conoce como CDS. Es una solución de dióxido de cloro y es extraordinaria. Yo me traté con eso y además de una serie de cosas, pues de yoga, la yoga vino a fortalecerme, a curarme. Encontraremos el mecanismo de poder mostrarles cómo fui desarrollando estas técnicas. Tenemos la capacidad de curarnos nosotros mismos y curarnos unos a otros y apoyarnos en todo lo que necesitamos. ¿Cómo va a ser para ti ahorita el de pronto estar en algo tan tranquilo y ahorita regresar al caos de la ciudad, del tráfico, que el director te está gritando? Sí, sí. Bueno, los directores no gritan, porque somos, sí, bueno, es un decir, ¿no? Somos hermanos prácticamente, ¿no? Pero sí, fue un regreso diferente, una intensidad diferente. Y de hecho, el primero y segundo día no me di cuenta, pero estaba volviendo a experimentar lo que era el estrés. Exactamente. Dije, ¡guau, esto era! Y dije, no, pues esto hay que arreglarlo, ¿no? Esto hay que darle la vuelta, hay que trascenderlo, hay que mutarlo, algo, una experiencia sana. Pero sí me di cuenta lo estresados que vivimos como humanidad. Y no, no tiene que ser así. Susana González, quien trabajó con Valentino hace más de 20 años, nos contó que el actor ha traído calma al estresante set de grabaciones de Tu Vida es Mi Vida, que muy pronto veremos en nuestra pantalla. Yo lo que tengo que hacer es como estresarlo un poco. Esa es mi misión. Esa es mi misión. Regresarlo. Estresarlo, estresarlo un poco. No, no es cierto. No agradecidísimos de tener una persona tan especial. Porque sin duda Valentino viene como de, digamos, de otra velocidad. Nosotros estamos viviendo de cierta manera. Él viene y de verdad lo ve todo así como que en otra dimensión. Yo creo que es un equilibrio perfecto el que vamos a tener él y yo, porque él me va así como relajar. Elsa Ortiz, villana de esta historia, compartió las herramientas de sanación que ha llevado Valentino a las grabaciones. Siempre viene y nos está poniendo aceititos y nos está haciendo oraciones. Nos trae copalitos. O sea, es increíble trabajar con él y es súper profesional. De hecho, yo creo que él entra al set y como que parece que todos respiramos. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América. Aquí les contamos que anoche en Los Ángeles se llevó a cabo la premiere de Radical de nuestro querido amigo Eugenio Derbez. Y también nuestro Luis Sandoval estuvo presente para hacernos absolutamente todos los detalles. Y en Los Ángeles se llevó a cabo la premiere a donde Eugenio llegó muy bien acompañado y romántico con su esposa Alessandra Rosaldo. Beso, beso. Y eso, mire, qué romántico. Andamos muy románticos últimamente. Sí, pues ya como que vamos, como que es cíclico, ¿no? Sí, bueno, así son las relaciones en general, ¿no? Como que vamos así, como las olas del mar y ahorita andamos en el romanticismo. Exacto. Dolores, ¿qué significan películas como esta para los latinos en Estados Unidos? Bueno, es muy importante porque sabemos que aquí en Estados Unidos nuestros jóvenes no están agarrando la educación de verdad como la deben de agarrar porque siempre hay menos recursos para ellos. Y se me hace que esta película puede ser una inspiración para que sabemos que tenemos que pelear para nuestros jóvenes. A ver, tú. Yo recuerdo perfecto a un maestro de primero de secundaria. Era el profesor Bretón, que nos daba clases de historia. Y recuerdo que gracias a él surgió en mí como una pasión, porque no era nada más curiosidad, una pasión por la cultura egipcia, por las pirámides y por Eugenio Derbez. Entonces. No, mi maestra en la paternidad ha sido aquí mis ojos. O sea, gracias a ella me he convertido en un mejor papá porque todos los días me manda, me enseña, me cultiva. Iba a decir culturiza, pero no es cultiva. No, me cultiva. Me cultiva. Entonces, me he vuelto mejor padre aquí gracias a mi maestra. Ay, mi amor, gracias. Yo creo que en mi vida profesional no hay alguien que sirva más como maestro para mí que Eugenio. De verdad, desde chiquita, o sea, él me introdució a este mundo, pero ha sido un privilegio poder trabajar con él desde su manera en el que le pone tanto corazón y tanta pasión a todo lo que hace, que cuenta este tipo de historias importantes. El doctor Price en Eastlake High School. Y él fue una persona tan importante para mí porque él entendía que detrás de todo existe un ser humano. A veces no me iba muy bien en los exámenes y él siempre me decía, ¿sabes qué? Yo sé que esta no eres tú, yo sé que están sucediendo cosas en tu vida, pero yo te entiendo y yo sé que tú puedes más. Y este viernes prepárense porque Eugenio Derbez llega al estudio de Despierta América. Me mandaron a que te tomara la orden, Eugenio, que qué quieres de desayunar, que si cafecito, que si el camerino especial. ¿Quién fue doña Meche? ¿Quién o quién? Entre Meche y Mela, ahí se andaban peleando por ti. Entre Meche y Mela, hijo Mela. ¿Licuado o juguito? Ya pensé que se iba a poner celosa porque es que, doña Meche, mi amor, no te pongas celosa, doña Meche. No, es todo suyo. Un ratito. Un ratito. Mi amor, no me digas eso. Doña Meche, ¿le das la mano y se toma lo demás? Un ratito. Un ratito. Hasta aquí, a ver, mano, hasta aquí llega. No, doña Meche se va más allá. No la conoces. Pero bueno, unos huevitos, unos huevitos. Perfecto. Huevitos revueltos. ¿Quieres que doña Meche te revuelva los huevitos? No, 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 mejor dile que un agüita, un vasito de agua. Ok. Con eso, doña Meche. Pues, mucho éxito de Eugenio. Ya sabes, lo que toca se comete en oro, mi bueno Eugenio. El productor Juan Osorio ya tiene protagonistas para su próxima novela, El amor no tiene receta. Y ustedes tienen, tú, tienes que seguir practicando a ver si te dan un papel en una novela de Juan Osorio. Si hoy pruebas tu talento con ese acento argentino, ¿cómo me puede ser que se te dé? Bueno, vamos a ver lo que nuestro amigo Ricardo Escobar de Televisa Espectáculo nos revela sobre esta esperada mancuerna, muchachos. A ver, a ver. El productor Juan Osorio realizó el concepto 360 para dar inicio a las actividades de la telenovela El amor no tiene receta, que consiste en grabar las primeras escenas, hacer fotografías y realizar entrevistas con el elenco encabezado por Claudia Martín y Daniel Elvitar al mismo tiempo. Solo nuestra cámara captó estas primeras secuencias y habló con sus protagonistas. Qué orgullo y qué gran responsabilidad formar parte de este equipo Volteas y somos casi cientos, más de 100 personas que estamos aquí, el equipo técnico, producción, dirección, actores, todo, maquillaje, vestuario, etcétera, que estamos poniendo todo el corazón. Muy feliz, muy, muy contento de que ya hoy iniciamos este proceso, este proyecto tan hermoso que es El amor no tiene receta. Y bueno, mi personaje es un personaje muy diferente a todo lo que había hecho antes. Es un hombre sonriente, positivo, carismático, familiar. Claudia y Daniel se conocieron frente a nuestras cámaras y la química fue instantánea. Nos pedían, no sé por qué en Twitter, ¿no? Siempre nos andaban pidiendo, pidiendo y era muy simpático porque dices, ah, pues bueno, algún día. Y creo que el señor Juan Osorio siempre está pendiente de lo que el público pide y pues ya por fin vamos a estar aquí. Ya le pusieron hasta al fandom Claudiel. Hoy finalmente la conocí en persona, guapísima, muy buena actriz, buena gente, estoy contentísimo de hacer mancuerna con ella. Ya veníamos hablando antes de conocernos, fue así por chat, de oye, ¿cuándo llegas? ¿cuándo nos conocemos? Y ha sido bien bonito el conocerla hoy y empezar a desarrollar, hicimos nuestra primera escena. Claudio interpretará a una mujer sencilla que vive en Iztapalapa y que se dedica a vender tacos de canasta. Yo obviamente amo los saquitos de canasta, pero no sabía la preparación que llevan atrás y me está encantando, creo que sí es todo un arte, ¿no? O sea, el que estén buenos, el que ya cada quien tiene como su área, ¿no? Ya sabes quién vende quién y bueno, en eso estamos ahorita en la preparación y creación del personaje. En El amor no tiene receta participan también actrices experimentadas como Asela Robinson, Altair Jarabo y Beatriz Moreno. El 360 es para ver los personajes, verlos ya maquillados, peinados, pero también para darnos cuenta cómo se ve tu elenco, cómo se ven las fotografías, cómo va a ser el impacto con el público. Y estoy muy contento por todo el desarrollo. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Éxito garantizado, la compañera que no quiere dejar hablar a nadie. Pero, Nelly, ¿qué te pasó? Éxito garantizado. Llegaste más habladora que nunca, Nelly. Por otro lado, y algo muy bonito, porque el elenco y la producción de la novela El amor no tiene receta se reunió para ayudar a los damnificados del huracán Otis. Veamos lo que nos dijeron. Chiqui tibura, David Bomba. Chiqui tibura, David Bomba. Altair, al amor, David Bomba. Guerrero, guerrero. De esta forma, el elenco de la telenovela El amor no tiene receta, historia protagonizada por Claudia Martín y Daniel Elvitar, mostró cariño, respeto y solidaridad a los damnificados de Acapulco, afectados severamente por el huracán Otis. Para toda la gente de Guerrero, toda esta gente que está sufriendo por el huracán, que desgraciadamente azotó fuertísimo, hay personas que fallecieron, hay personas que quedaron sin su hogar. La producción de esta novela El amor no tiene receta, todo el equipo técnico, producción, áreas de trabajo y principalmente los actores que están aquí reunidos, hemos hecho este esfuerzo para dar estas despensas. Estas despensas hechas por la producción y elenco serán entregadas a Fundación Televisa. Ellos nos van a duplicar el que vaya, el contenido que logremos y ellos van a hacer la entrega oficial. Entonces, esta es un pequeño, una pequeña demostración del sentimiento y la unidad que tenemos todos los seres humanos. Esta iniciativa nació de la actriz Eva Daniela Juan Osorio, quien no dudó en materializarla para ayudar a los que sufren en este momento. Pero hay que recolectar, hay que sumar, no hay que dejar guiarnos por lo negativo, al contrario, hay que apoyar a nuestro Acapulco, que tantas experiencias tan lindas hemos vivido. De hecho, yo creo que el inicio de mi noviazgo con Juan, casi casi en Acapulco, sí, estábamos celebrando un mes de novios allá, entonces, claro que hay que apoyar, hay que sumarnos. Y gracias por el apoyo también a esta telenovela que va a ser de verdad un éxito y que pues Dios está con todos nosotros. Juan dijo que le gusta brindar productos que cumplan el objetivo de entretener, pero que tengan también gran conciencia social. No, nosotros tenemos que estar haciendo un producto donde se divierta el público, donde la pasen muy bien, pero por el otro lado tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos y sobre todo que tenemos que unirnos en estos momentos difíciles. Televisa Espectáculos, Ricardo Escobar. Estamos mandando mucha fuerza a toda la gente de Acapulco y siempre pendiente de ello. Acapulco.